Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Caban de Laija, se ha convertido en un ídolo para múltiples generaciones, trascendiendo fronteras con su distintivo estilo musical que ha cautivado audiencias, no solo de habla hispana, sino internacional. Su impacto se hizo evidente en la última edición del prestigioso Festival de Música Coachella, donde dejó una marca imborrable. Con tan solo 24 años de edad, este talentoso artista saltó a la fama con su sencillo Ella Baila Sola y desde entonces no ha dejado de sorprender a sus seguidores. Su estilo musical ha influido incluso en los amantes de los corridos tumbados, quienes han adoptado su particular enfoque. Pedro Tobar es el compositor de la canción, quien es el vocalista de Eslabón Armado. Él me habló y me comentó sobre esta canción. Además, siguiendo la tendencia de artistas apasionados por los tatuajes, Peso Pluma exhibe con orgullo algunos diseños permanentes en su piel. El famoso All Eyes On Me de Tupac, uno de mis artistas favoritos, para mí el mejor rapero en toda la historia. Entre sus tatuajes más destacados, el año de su nacimiento, 1999, que adorna su piel, demostrando su conexión personal con su origen. El de Génesis, que es el de mi álbum más reciente, que ahorita está en top 3 global. La misma palabra lo dice, fue un comienzo para mí, un nuevo comienzo, y aquí tengo el álbum tatuado. Otro diseño significativo para el mexicano es la palabra Las Morras, en referencia a uno de sus últimos éxitos en colaboración. Que me hice con Blessed en Medellín, en el shooting del video. Él y yo lo tenemos, del sencillo de Las Morras, que también fue parte del álbum de Génesis. Fue especial porque me lo hice en Medellín, en Medellín, Colombia. La letra P, junto al número 100, en su piel transmite el mensaje de ser real o realista. La tenemos, todos los que estamos en el proyecto de Peso Pluma, tenemos esta P. Yo fui el primero en ponérmela, y ahora se hizo como una insignia muy valorada en Peso Pluma. Recuerda que si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Este me lo hice en Nueva York. Tenía una clica, un grupo de amigos que solíamos decir keep it a honey. Y aunque mantiene ciertos aspectos de su vida privada en reserva, Peso Pluma ha compartido públicamente algunos de sus tatuajes, como una araña en 3D, en honor a su personaje de ficción favorito, el Hombre Araña. Y el que más ha sorprendido, es en el que inmortalizó su amor por su novia, la cantante argentina Nikki Nicole, al tatuarse el mismo gato Félix, que ella también lleva. Pero la evolución artística de Peso Pluma, sin duda alguna, no deja de sorprender, sobre todo, a sus más cercanos seguidores. Si aventurará a hacerse más tatuajes en honor a su relación, te leemos en los comentarios.